Generar espacios para la reflexión y discusión del quehacer universitario vinculado a la tercera edad fue el tema del primer encuentro universitario, proyección y envejecimiento que organizó la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en San Ramón. El encuentro busca intercambiar proyectos y experiencias de las personas adultas mayores vinculadas a los programas de acción social, investigación y docencia de la Universidad de Costa Rica en todo el país. El adulto mayor no tiene que ser tomado como si fuera una persona que está allí sentada esperando el suceso definitivo que nos va a ocurrir tarde o temprano a todos. El adulto mayor puede ser una persona imbuida de derechos que sin duda tiene muchos saberes. En el encuentro se analizaron temas como el adulto mayor y la vinculación intergeneracional con espacios lúdicos, redes sociales, así como los desafíos de los adultos mayores en las sedes de la Universidad de Costa Rica, en el Pacífico, Guanacaste, Caribe y Occidente. Creo que el impacto no solo la universidad se lo genera a las comunidades, el que el adulto mayor venga a las aulas universitarias también deja un aprendizaje significativo para la universidad en sí. La actividad reunió a 200 personas quienes discutieron sobre la educación formal y oportunidades educativas para los adultos mayores, así como la prevención de las enfermedades, nutrición y salud bucodental. Los cursos y lo que se está dando, toda la capacitación y la formación que estamos dando dentro del programa va a servirnos para que las personas adultas mayores se empiecen a empoderar muchísimo más de su situación. En el encuentro se presentaron diversas ponencias sobre derechos, género, emprendedurismo, jubilación, poblaciones migrantes e indígenas, entre otros. Usted puede conocer más sobre esta actividad en el programa de nexo del canal de la Universidad de Costa Rica que se transmitirá el próximo 13 de diciembre a las 7 de la noche.